Así como ocurrió en el año 2015 con el panadero napolitano, el hincha de Boca que le estiró gas pimienta a los jugadores de River en el entretiempo del partido en la bombonera, hoy todas las miradas apuntan a Matías Firpo. Se trata de uno de los simpatizantes del millonario que estaba en el tumulto desde donde le arrojaron todo tipo de objetos al micro que trasladaba a los futbolistas del Seneise para jugar la superfinal de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Como consecuencia de estos hechos, algunos de los dirigidos por Guillermo Barros Esquelotos sufrieron heridas de distinta gravedad y el duelo debió ser postergado. Luego de un tiré y afloje, la Conmebol decidió no eliminar a River de la competencia, pero le sacó la localía del encuentro, trasladó la final para Madrid. El partido decisivo se jugará este domingo a las 16,30 en el Santiago Bernabéu y podrán asistir hinchas de ambas parcialidades. Firpo fue el único detenido por estos hechos. A horas de ser liberado rompió el silencio un mano a mano con T.N. Fue un momento en el que no supe controlar un impulso y me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer eso. Me duele haber pasado por esto, dijo en la entrevista que le dio a Bella Tarde. Fue un poco de fallas de todo, del operativo y de todo ser humano que se equivoca, como me equivoqué yo. Matías Firpo detalló cómo fueron los hechos. La policía había cortado la calle y se empezó a juntar gente, no dejaban pasar. Nunca pensamos que iban a hacer doblar el micro, como lo hacen siempre de ahí, porque había un cúmulo de gente, sostuvo. Cuando vino el micro ya era todo un desastre. La policía empujó a la gente para atrás y se dio todo lo que se vio, cerró. ¡Gracias!